¡Vamos! ¡Ay, que de esa chica! ¡A que a nadie coquetea! ¡Ay, que de esa chica! ¡A que a nadie coquetea! Pero cuando la fiesta va a comenzar Vean como su cuerpo sabe mover Pero cuando esa chica empieza a bailar ¡Qué bonito se mueve! ¡Mira la que es sabrosa! ¡Se ve tan patachosa! ¡La nube de buena está! ¡Tú que si de buenas te pasaste buenas! 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 ¡Ay, que de buena está! ¡Ay, que de buena está! ¡Ay, que de esa chica! ¡A que a nadie coquetea! ¡Ay, que de esa chica! ¡A que a nadie coquetea! Pero cuando la fiesta va a comenzar Vean como su cuerpo sabe mover Pero cuando esa chica empieza a bailar ¡Qué bonito se mueve! ¡Mira la que es sabrosa! ¡Se ve tan patachosa! ¡La nube de buena está! ¡Tú que si de buenas te pasaste buenas! 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 ¡Ay, que de buena está! ¡Ay, pero que de buena está! ¡La nube de buena está! ¡Cerrando con lo más difícil la quebradilla!